¡Sigue grabando! ¡Ea! Así comenzamos este video ¡Aviéntame en salvavidas! ¡En salvavidas! ¡Mira! ¡Hay que acumular más! ¿Cómo ves? ¿Le damos más? ¡Mira! 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 ¡Me quedé atorado! ¡Eh! ¡Me quedé atorado! ¡Chavales! ¡Eh! ¡Mazatón! ¡Mazatón! ¡Se acabó el agua! ¡Me quedé atorado! ¡Ahí voy! ¡Esperate! ¡Deja que nos bajemos! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay que acumular más! ¡Venga! ¡Aviéntate maceta! ¡Ajuntan agua! ¡Ajuntan algo más chino, Brandon! Pero fíjale así como te digo ¡Hombre! ¡Se está juntando unas mismas chismas! ¡Estamos juntando agua, Banda! ¡Para que se vaya más rápido! ¡Manda! ¡La manda, Brandon! ¡Con toda! ¡1, 2, 3! ¡Aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Vámonos! 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 me quedo burro vámonos 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 oh nenmen no manches con estas madres ¿�에 as态? ¡No! ¿Cómo? ¡Nenme, vatos! Ustedes ni saben aventarse en el clavado, vatos. ¿Y tú sí o qué, carnal? Yo sí, carnal. ¡Neta, guacha! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Nee! 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 ¡See! Una, dos, tres, dos, dos! ¡Nee! ¡Iz yo, �! ¡Aaah! ¡Ah! Ah! ¡Aaah! 1, 2, 3, 1 Oh me daño muy bien recio Oh me daño muy bien recio Oh me daño muy bien recio Que onda ve Que onda ve Que onda ve Que onda ve Ay vendrón me voy a meter algo en la cadena Terebro Oh pero esta algo bien la neta Vandavita vamos a ir a otro tobogán en la chida Es lo que voy a estar documentando Si Bueno, mira Me va a aventar de ese barco la neta Ese esta bien bañado la neta Eh y me va a aventar de cabeza A ver a ver vamos Oh Oh Su perra sola Mano Salpicaste todo perro Que otra vez 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 El Pico es bien machito Tengo que estar sacando Todo seco Vamos a aventarnos ahora del otro banda del azul Tu te vas a aventar también chupiru Ya se Oh si me caí Me caí curado Vamos Chupi, vamos Chupi De este perro No es que no tiene agua Es que son toboganes extremos perros No traen agua No traen agua Esto si es extremo Esto si es extremo, no trae agua Pero si no vamos a aventar Vamos a aventarnos Vengase, vengase Vamos a aventarnos, no trae agua perros Vamos Vete a la ñonga 1, 2, 3 Estoy atorado No, 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 no Ya vamos a llegar Me quedé atorado Se siente bien gacho Estar en un tobogán atorado Está claustrofobia El tobogán es sin agua Eso si, me apuntó al pie Eh, ¿no vienen aquellos gatos? Si Está bien gacho Dani, ayúdame ¿Qué? No puedo nada gente, vamos Al tiro, al tiro, al tiro Se está haciendo más chiquito el tobogán Está bien extremo este pedo La neta, clavados extremos Toboganes sin agua Revienten ese botón del ice, banda Y hacemos un 24 horas aquí Pasamos la noche en un tobogán Imagínate Revienten ese botón del ice Y jalamos, banda Pasamos la noche aquí Imagínate a las 3 de la mañana Aquí dentro del tobogán Si, si te la mientas Dani Si, mon, si me la miento Hay que aventar o no Pero que revienten el botón del ice Al chile Me siento más loco No puedo respirar Al chile ¿Veta? Bien Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Vente Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Aquí hay oxígeno Aquí hay oxígeno Ahí está la salida Este está en un extremo Dani, ayúdame Este si está bien bañado No trae agua En este si agarramos velocidad machín Demasiada pasa Vamos bien rápido Este es el más extremo Agarramos velocidad Empújalos, empújalos Empújalos Aquí no se van a entrar los dos suites No, no pasa nada No se viento Espera, estés peleando Porque me vas a pegar Eh, no, creo que puede ser un peg Mano Ya, váyate Ay, ay Ay, qué maldito Eh, no, espérate Tienes ganas Ahora, ahora Ah Se ve chido Sí, va bien rápido ¿Ven? Va bien rápido Simón, dale mano Es la guacha nomás esta bien alto, apoco si esta bien tal? simon mira el perro va a ser bien recio y lo estas bien alto no? mirale agua yo digo al chile, dale 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 poni ponte al tiro poni porque estamos en territorio desconocido y en cualquier momento nos pueden madrugar ya esta mi mamá sentadas bien truchas a la orden del patrón a la orden poni asi viene el patrón trucha 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 aca aca si anda chupirul ojale muchachos ponganse a jalar me mando el patrón los voy a supervisar ya esta chupirul que hay que hacer o que? que hay que hacer o que? no pregunte nomas subase ya esta y vamos chupirul vamos a los buscones vamos a los buscones oj 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 o quien es el? a el a el a el yo también le doy vámonos 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 1 2